Que mal que no quieras hacerme compañía Sé que a lo mejor dije que no te extrañaría Pero no eres mía, me toca verte volar Ya no sé, mira la misma alegría No sé por qué fui tan tonto si yo te quería Que ando esperando si no vas a regresar Me duele tanto, por lo mismo otra vez te canto Es tan triste no mirarte cuando me levanto Yo no te falto, tú sí me faltas Y ya no aguanto este nudo en la garganta Es que neta me mata el que no estés El que ve a pasar los días se me acabe otro mes Sin decirte todo lo que siento al verte con él Mejor me quedo callado, se lo cuento al papel Destino cruel cuando te fuiste de mí Extraño tanto tu bonito sonreír Tus ojitos al decirme que no te iré de aquí También tu bonita forma de hacerme tan feliz Y es que no aguanto más otro minuto sin verte Quiero acariciarte, quiero volver a tenerte Pero no me alegro, eso ya no pasará Cada vez crece más esta herida Te quiero olvidar y más apareces en mi vida Me hace mal esta soledad Que mal que no quieras hacerme compañía Cada vez crece más esta herida Te quiero olvidar y más apareces en mi vida Me hace mal esta soledad Que mal que no quieras hacerme compañía Mientras más quiero olvidarte Más te recuerdo Mi mente y corazón aún están de tercos Es que eres una chica buena Un ser perfecto Para que me ilusiona Ahora eres todo lo que quiero Es que siento que me muero Si no estás me desespero Voy de nuevo al agujero Abrazando los recuerdos Es que no estás tú para darte un abrazo Lamentablemente prefieres otros brazos Ojalá te quieran como yo Que no te toque un payaso Mientras a mí me va mal de fracaso en fracaso A esa relación yo ya no daré otro paso Cada vez crece más esta herida Te quiero olvidar y más apareces en mi vida Me hace mal esta soledad Que mal que no quieras hacerme compañía Cada vez crece más esta herida Te quiero olvidar y más apareces en mi vida Me hace mal esta soledad Que mal que no quieras hacerme compañía Te quiero olvidar y más apareces en mi vida